Llevo ya unas 56.000 kilómetros, que viene a suponer unas 90 horas de vuelo, más o menos. Ser seleccionada para ir a los Juegos ha sido un sueño cumplido, un sueño deportivo, que yo creo que todo deportista tiene siempre esa espinita de poder participar alguna vez en unos juegos. Y yo siempre digo que los árbitros somos deportistas, entonces el poder haber acudido en los Juegos para mí es un sueño que se ha hecho realidad. Y encima haber podido arbitrar varios combates como árbitro central es como el kumun de tu carrera, ya piensas que lo has conseguido prácticamente todo.